Fue el cuarto accidente de estos helicópteros Druf, aproximadamente a las 11 y 40 del día. Como miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, menos de 24 horas solicité comedidamente, por escrito, dirigido al señor asambleísta Fernando Bustamante, que se convoque al ministro de Defensa y al comandante Lafay a una comisión general. No puede haber más cortesía que esto, una comisión general para escuchar a los funcionarios de primera mano, conocer cuál es su criterio, y no solamente por los medios de comunicación. Han pasado ocho días o nueve y no tengo respuesta alguna. Ayer, siete u ocho días después del accidente, la Comisión de Fiscalización se convoca para tratar siete u ocho puntos, entre ellos, la investigación de los Druf. ¿Qué seriedad puede existir? Siete u ocho puntos cuando los Druf son lo fundamental. La muerte de los pilotos, los mecánicos y técnicos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana heridos, y por supuesto, botados a la basura, 50 millones de dólares de la plata del pueblo ecuatoriano. Ahora, claro, acabamos de ver, acabamos de constatar que más de cien asambleístas no confiamos en la Comisión de Fiscalización. Acabamos de votar y estamos discutiendo en este momento la conformación de otra comisión, y me alegro. Señora Presidente, debe estar ya en su despacho, hoy, muy temprano en la mañana, solicité, pero como es debido, de acuerdo a la norma, solicité la conformación de una comisión ocasional, y además integrada, por cada uno de los movimientos y partidos políticos representados en la Asamblea Nacional. Y claro, también tienen que estar los independientes, mi estimado asambleísta Ramiro Aguilar. Por supuesto que sí, pero transparentemos, seamos honestos. De la Comisión de Fiscalización, pueblo ecuatoriano debe conocer que de 11 miembros, nueve son de Alianza País, nueve. Claro que desconfiamos, y gracias a todos los colegas que votamos y estamos ahora discutiendo la conformación, aunque sea, aunque sea mi estimada asambleísta Buendía, no es la manera de pedir la conformación de una comisión ocasional, sin embargo nos da la oportunidad de expresarnos. Por lo tanto, tenemos que seguir investigando, tenemos que profundizar. ¿Por qué en el 2010 no se llegó a conclusiones y se archivó la investigación? ¿Por qué cinco años han pasado y hoy, ocho días después del cuarto accidente, se convoca la Comisión de Fiscalización para investigar este asunto? Por lo tanto, es momento de transparentar, es momento de presentar al pueblo ecuatoriano nuestras buenas intenciones. Se han muerto ecuatorianos, pilotos ecuatorianos, les culpan y les señalan a los pilotos ecuatorianos. Eso también, la instrucción, la educación, la capacitación de esos pilotos, también le cuesta al pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, no es tan fácil de señalar al muerto. Tenemos que ser absolutamente justos y honestos. Es el momento de conformar, sí, la comisión, una que sea respetada por el pueblo ecuatoriano. Hemos demostrado alianza país y quienes no hacemos alianza país, sino la oposición, que no creemos en la comisión de fiscalización. Respetemos el debido proceso, por fin. Artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahí dice cómo se debe conformar esta comisión. Y así es solicitado, con cuatro páginas de base legal, como lo hice, asambleísta Bustamante, solicitando la comparecencia al ministro de Defensa. Ayer se convocó a la ministra de Justicia. ¿Por qué no llegó? Porque es amiga del poder. Nosotros somos los legisladores, fiscalizadores, dignatarios, la mayoría, representantes del pueblo ecuatoriano. Hagamos bien las cosas, presidenta. El artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice cómo conformar la comisión que estamos buscando. Gracias.